A ver si no hago el ridículo. Por favor, que no haga el ridículo. Fui durmiendo poco, tío. Fui durmiendo muy poco, tío. A ver, creo que en qué canal salgo, tío. Nupestudio representando. Un abrazo para todos. Venga, tío. Vamos a probar la Play 5. Vale. El sonido es de ellos. La alarma es de ellos, chicos. ¿Estás viendo esto? ¿Qué alarma es esa? ¡Ah! ¡La alarma del corrometro! ¡Mierda! 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 ¡La alarma del corrometro! ¡Mierda! ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la alarma? 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 La Play 5. ¿De dónde sale la alarma? ¡Es de aquí, es de aquí! ¡Hijo de puta! ¡Es de aquí, hijo de puta! Bueno, típico de él. Más catering para mí. Camarero, por aquí. ¡Es de aquí, hijo de puta! ¡Ya, ya! ¡Hijo de la gran puta! ¡Puta alarma de mierda! Esto es lo… Esto es de locos. ¡Hostia! Esto es de locos, ha dicho Rubius. Increíble lo de la alarma. Increíble. ¡Increíble! ¡No! 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 A velocidades óptimas, señor. ¡Bien! ¡No! Esto va viendo en popa a todo terabyte. ¡Claro que sí, señor! Llegando a nivel de espectáculo máximo, señor. ¿Cómo va esa tasa de transferencia? Un pin bajísimo, señor. ¡La del badminton! ¿Cómo se llamaba? No esperaba menos de esta consola. ¿Y de Teraflops? ¿Cómo vamos de Teraflops? Superando todos los obstáculos y llegando donde. No había llegado nunca ningún jugador, señor. Aquí, en la consola más profesional. La única que no tiene becarios. Becarios no. ¡Como me gusta el olor de la diversión por la mañana! ¡Es la hora! Llegan los invitados. ¡Preparados para disfrutar del espectáculo! ¡Sí, señor! ¿Alucinado? ¿Sorprendido? Es normal, Rubius. No te preocupes. A todos nos sucede cuando los Teraflops sacan su verdadero poder. Estoy flipando, tío. ¿Te ha flipado, no? ¿Notas el hormigueo? Sí. Eso, querido amigo, se llama velocidad de ejecución. Vale. Al principio, es raro no tener tiempos de carga. Pero luego te acostumbras y solo te preocupas. Claro, os están presentando a la Play. Pero, ¿dónde estamos? Estás en el mismísimo motor de PlayStation 5. Aquí encontrarás todas las mejoras que hacen que este sea el mejor lugar para jugar. Ahí es donde se procesa la magia. Eso hace que el sistema no se caliente. Y esto, esto es un bocata de salchichón. ¡Bienvenido! ¿Qué pasa, el locata coño, que hambre? Acceso ilimitado. Vas a conocer la PlayStation 5 como nunca antes yo ha hecho. Ok, ok. ¿Estás preparado? Sí. ¿Y qué haces aquí? En Play 5 piensas dónde quieres ir y estarás al instante. No me jodas. ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué son? ¡Qué fumada de vídeo! ¡Qué fuma... ¡Hostia! ¡Mark! ¡Hostia! Esperemos que pase en un buen día. ¿Qué hace Mark? ¿Quieres a esta chica? ¡Ano! ¡No! ¿Y a cuánto dices que va tu máquina? ¡No! Pues en Le Mans, a más de 350 km hora. Pues en una tarde normal mía, ¿cazo dos o tres como los tuyos? ¿Y tú qué? ¿Qué cabalgáis vosotros? ¡Qué hijo de máquina! No me lo llevo a pasear por las praderas porque muerde. Hambre se comió a mi gente. El apocalipsis llegó de repente. Qué bontatonada, pero qué triste. Oye, ¿cuánto lleváis esperando a que os llame una partida? ¿Este quién es? Yo me acabo de sentar. ¿Este quién es? Es un trajín que es un no parar. ¡Danny Klos! Tanta esperanza y si no, un café en la panza. ¿Ese es Danny Klos? Va a ser que no, porque alguien se ha cargado. La cosa esta de servir el líquido marrón que despierta. Yo no sé quién habrá sido. Igual ha sido el zombi. Ha sido tú, ¿eh? Ha sido tú. ¿Eh, zombi malo? ¿Zombi malo? Se ha cargado la cafetera buena, ¿que sí? Pero vamos a ver, Aloy, ¿esas no son tus flechas? Sí, he sido yo. Es que es el instinto de caza que no lo puedes reprimir porque si no, se enquista en lo que tiene caza. Perdona, ¿me devuelves mi personaje? ¡Hostia! ¡La de los hombres de Paco! ¡Mis en Jenner! ¡Yo estaba enamorado de esta chavala de pequeño! ¡Estaba enamorado! ¡Estaba enamorado! Kratos. ¡Lasytown! 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 ¡Lanza una nueva partida de Ratchet & Clank! ¡Qué destino le ha deparado a nuestros héroes la última vez les vimos cayendo vertiginosamente a través de unos portales interdimensionales. ¡Shh! Silencio, por favor. Claqueta. Ratchet & Clank, toma tres. ¡Yo digo, eh! ¡Acción! ¡Acción! ¡Corten! ¡Corten! ¿Qué onda había, tío? Siguiste trabajo y no está bien pagado. Pero vamos, vamos, a ver. Pero esto no ha sido nada creído. Por favor. Pero vamos a ver, esto tiene que ser más épico. Tiene que ser mítico. Con más energía. Tiene que ser espectacular, que es para la PS5. También es verdad que el Poderosa Chichón ya había pedido al bueno. Y yo quería trabajar para otro director. ¿Tú has visto eso? Que yo no las veía venir. Y un golpe de pegado contra el suelo. Santiago, que ser un héroe galáctico no es fácil. Sí, 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 ya lo sé. La vida de las estrellas es muy difícil. Pero ahora, por favor, hazlo bien. Y a un poquito más de velocidad, ¿eh? Que ahora todo va así, más rápido. ¡Acción! Sale muy guapo, Rubius. ¿Dónde es esto? ¿Qué es esto? ¡Stop, stop, stop! ¡Coño! ¡Griason! Esto, esto es una locura. ¡No puede ser! Lo flipas, ¿eh? ¡Coño! Lo estás flipando, ¿eh? Es que déjame que te dé la bienvenida al departamento sensorial de la PlayStation 5. Un aplauso para la PlayStation 5. ¡Las pedras de las consolas! ¡Las pedras de las consolas! ¿Serás hijo de puta? Dale un poquito, Grison. ¿Serás hijo de puta? ¡Espectacular, Grison! ¡Ah, que hace Beatbox! Claro, el pavo. Game over. ¡Madre mía! ¡Increíble! ¿Sabes que dentro de cada Play 5 hay un Grison dentro? Es el acuerdo que habéis llegado, ¿verdad? Sí. Ah, ¿sí? A parte de soldaditos. Y aparte, déjame ahora que pase a la ingeniería, que sé que te gusta. El DualSense, la experiencia háptica. ¿Te gusta a ti sentir cosas, eh? Pues mira, el mando. Toma. Y ahora te presento a Slangui y Arcano, dos generaciones de raperos que te van a hacer unas rimas... ¿Cómo? ¿Cómo? Supri, no me muevo como yo quisiera, con mi cuerpo chungalí de la cangrí. Languía, ¿qué esperas? A enganchar el mando y hacer Dakoi. Libertad de movimientos, jugando voy. Jugando voy sobre la instrumental, porque volando estoy en este mundo sensorial y te van a llamar murciélago todos tus amigos. Se me lo pueden arrapar a los pobres ganos. Gracias al sonido y notando las vibraciones, sé que si hubiera tenido este mando, seguro que mi ex seguiría conmigo. Todas las experiencias ópticas... ¡Claro serrano, ¿no? Hola, Rubius, ¿sabes quién soy? Eres Batman, ¿no? No, hombre, soy el DualSense. Voy a poner a prueba todos tus sentidos. ¿Qué sientes ahora mismo? Pues hace un poco de fresca y... Estoy notando cómo cruje la nieve bajo mis pies. ¡Hostias! Estoy viendo a lo gigantesco. ¡Rápido, el batalán! ¡Eh, que soy el mando, Rubius! ¡Ni se te ocurra lanzarme! A ver, ¿qué sientes ahora? Tiene pinta de ser un arco. ¿Sientes la cuerda? Y tanto. Pareciera... Eso es verdad. Eso es verdad. Prueba a disparar con los gatillos adaptativos, Rubius. ¡Mierda, se ha atascado! ¡Se ha encasquillado! ¡Necesito apoyo aéreo! ¡Avisad a Alfred o algo! ¡Alfred no está! Se fue a Benidorm de vacaciones con sus colegas. Al frente de Batman, ¿no? ¿Ves todo este campo? Antes aquí no había nada. Estaba por programa. Los chicos de hoy en día solo quieren fotorrealismo. Les quitas las texturas y no te aguantan un día. ¿Y tú te acuerdas cuando éramos polígonos? Ahora es que se te ven hasta los poros de la piel. Es que no, no. Recuerdo cuando una ardilla podía ir de una punta a otra del mundo saltando de coloso en coloso. Ahora tienen inteligencia artificial. Y ya no están para esas tonterías. Hacen de viejos, ¿eh? Oye, jugamos a un juego nuevo. Es que te vas a quedar loquísimo, ¿eh? Pero bueno, pero claro, pero qué pasada. El remake de Demon's Souls. ¡Noooo! ¡Uy! El remake del Demon's Souls. Este sí que tengo la verdad. Con este solo... ¡220k, gente! ¡No! ¡Willy! 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 Vamos a hacer récord de canal hoy. Me muevo loco, gente. Así, rollo chill. ¿Qué onda, Willy? Atardecer en Ibiza, amanecer en Noruega, anochecer en el desierto. ¿Qué te apetece? Esto es increíble, pero ¿cómo lo estás haciendo? Esto es la tecnología raytracing. Esta tecnología está dentro de tu Play 5 y la luz está viva. Escucha, y... ¡Ay! ¿Por qué a ti no te deslumbra? Por favor, ya basta con la bronquita. Pero... Que se haga la noche. Ay, tío, me puedo creer que William haya soñado en esto. Bienvenidos a una nueva partida de PlayStation 5. Aquí es el lugar donde vas a poder jugar con todo el mundo. ¡Wow! Con tu prima, con tu primo. Con tu hermano perdido. Desde Japón a Murcia. Porque con PlayStation 5 todo es posible. Sí, ¿y a qué vamos a jugar? ¡Que entre la ruleta! Me vais a matar de un susto. Tranquilo, chaval. Solo es una ruletita. Ok. Y el juego elegido va a ser... ¡Ojo! ¡Vamos con ese FIFA! ¡Oh! 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 En la portería, el crack de Móstoles. El abresobres profesional, el crack del fútbol digital, DJ Mario. Y el encargado de tirar el penalti va a ser... Me muero, me muero de vergüenza. Me muero de vergüenza. Jorge Resurrección Coque. Me muero de vergüenza. El Atlético de Madrid, que se marca el penalti, me va a hacer ganar mi partida. ¡Vamos, Coque, hijo, métela! No tienes nada del cable, eh, DJ. Te lo voy a parar, Coque. Si mete Coque, gano yo. Por mi familia. ¡Vamos, Atlético de Madrid, coño! ¡Curricos, Toles! ¡Chúpamela, Mario! ¡Chúpamela, vamos, Coque! ¡Au pa' Atleti, siempre! En medida, DJ Mario ha demostrado confianza en su lanzamiento de portería. Pero vamos, que DJ Mario… ¡Ojo el panda! Mi jugador. Esa yo la paraba, eh. Por cierto, Rubius no estaba por aquí. ¡Mucha facha, mucha facha! ¡Salgo con mucha facha, gente! ¿Sí, no? El gran final. Mucha facha, ¿no? La fiesta. ¿Qué fiesta? No me hagas responder a esa pregunta. ¡La gran fiesta, Rubius! Vale, vale, vale. Confía en mí. Pero ¿a dónde vamos? Tú solo confía en mí. Pero no puedes ir así vestido. ¿De dónde sacas todas estas cosas? Tú póntelo. Me muero de vergüenza. Cinco, tres, dos… No. ¿Tripalansky? ¡Noooooooooooooooooooooooooooooooo! ¡Ah! Es el final, es el final, es el final! Salimos todos bailando. Salgo yo bailando, es lamentable. Es lamentable, es lamentable. ¡Ah! A ver, mi baile… Mi baile lamentable. Mi baile lamentable. ¡Ah, Juan Lebrón! El pavo del pádel, que es Dios. Es Dios, Javier Fernández. ¡Hostia! No le reconocía. Marc Gasol. Lucas Ordóñez. Y yo digo… Michel Jenner. Joaquín Reyes. Vegetta, que ni sale. Espérate, Vegetta. No, no. ¡Ah! 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 Grisón, ¿qué baile es ese, hijo? ¡Hostia, tío! Claudio Serrano, el mando. ¡Ja, ja, ja, ja! Willy. ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Willy! No sabía que salía Revenant, tío. No, no, lamentable, 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 lament Espera. ¿Dónde has estado, tío? ¿Dónde has estado? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está la Play 5? Se la llevó un mago ñoqui. ¿Sabes qué es eso? Sí, así que vamos a buscarlo. Vamos a encontrarlo. Escucha, si te explico. Madre mía. La he morido que he vivido. He visto a Pedro. ¿A Pedro? He visto al otro, al Borja Iglesias. ¿He visto a Ratchet? ¿El gato? Bueno, no era Ratchet, era Peter. De locos, ¿no? También he visto a un tío que hacía ruido. ¿Cómo lo habéis visto, gente? Mucha facha, ¿no? Policía. No, no, esa es la Academia de Policía. Se ha acabado ya, ¿no? Nada, nada, ya os he dicho que iba duro el vídeo. Espectacular, chicos, se ha acabado ya el streaming. Bueno, con un fail incluido al inicio. No sé ahora mismo ni cuánta gente estamos, pero espero que os haya gustado la parte que he salido yo. 230.000 personas. Me cago en su puta madre.